La historia inicia con un texto adelantándonos lo que sufrirán los protagonistas, dejándonos claro que serán atacados por una familia. Ahora pasamos con un grupo de amigos que están de viaje. Ella es Sally y su hermano inválido es Franklin. Ella es Pam y su novio Kirk y el chofer es Jerry. El caso es que se dirigen a Texas ya que han profanado la tumba del abuelo de Sally. Llegan al lugar, revisan la tumba y todo está bien. De regreso pasan cerca de un matadero. Franklin les cuenta que de niño acompañaba a su tío al matadero y les explica cómo mataban a las vacas. En el camino, ven a un hombre que les pide un aventón y Sally les pide que se detengan. El tipo se sube. Después de un rato, se dan cuenta que está loco, ya que le quita la navaja a Franklin y se empieza a cortar. Luego les toma una foto y les pide que se la apaguen. Como no lo harán, quema la foto dentro del carro. Saca su navaja y corta a Franklin. Lo bajan del carro y este deja una marca. Sully cura la herida de Franklin. Llegan a una tienda y planean llenar gasolina. Pero el dueño, Drayton Sawyer, les dice que los tanques están vacíos y se los llenarán hasta el día siguiente. Teniendo poca gasolina, deciden visitar la antigua casa de Sully. Al llegar, ven la marca en el carro y Franklin se empieza a asustar. Sully les muestra la casa, en lo que Franklin se queda abajo enojado porque no puede subir. Después, Kirk y Pam le preguntan por un lago y les dice por dónde ir. En el camino, escuchan el ruido de una planta eléctrica. Kirk se acerca para ver si les podrían vender un poco de gasolina. Llegan hasta la casa, tocan y tocan y nadie sale. Pero encuentran un diente. Sigue tocando y la puerta se abre. Kirk decide entrar, pero... Como no sale de la casa, Pam también decide entrar. Al revisar, encuentra gallinas enjauladas, pero también huesos humanos. Intenta salir, pero se encuentra con Letterface. La acomoda en su pequeño matadero, en lo que corta a Kirk. Está anocheciendo y la pareja no regresa, así que Jerry va a buscarlos. Sully intenta calmar a Franklin, diciéndole que el tipo de la navaja está lejos y no le hará daño. Jerry llega a la casa y toca la puerta. Como nadie sale, decide irse. Pero ve la toalla de Pam. Creyendo que le están haciendo una broma, entra a la casa. Ve una nevera y la abre. Llega Letterface y termina con él. Se hace de noche. Sally quiere ir a buscarlos, pero Franklin no se quiere quedar solo porque tiene miedo. No teniendo otra opción, Sally se lo lleva. Avanzan un poco y empiezan a escuchar un extraño ruido. En eso... Franklin muere, y al igual que en la saga de Viernes 13, aquí también hay persecución femenina. Viernes 13, aquí también hay persecución femenina. Llega a la tienda de Drayton y le cuenta que alguien mató a su hermano y sus amigos están desaparecidos. Drayton la tranquiliza y sale a revisar. Sally se empieza a calmar, pero ve que Drayton regresa, saca unas cuerdas y una bolsa. Atrapa a Sally y se la lleva. En el camino, encuentran al loco de la carretera. Y nos dan a entender que él es el que profana las tumbas. Cuando llegan, golpea a Letterface por dejar escapar a Sally y los manda que bajen al abuelo para alimentarlo. Y Sally se desmaya. Despierta para la cena familiar. Luego la acomodan para que el abuelo termine con ella. Pero este está tan débil que no logra ni sostener el martillo. Sally logra liberarse y escapa. Letterface y su hermano van tras ella. Salen a la carretera y un trailer atropella al loco de la navaja. El chofer la sube, pero Letterface los alcanza. Ambos escapan. El chofer logra golpear a Letterface. Este cae y se lastima la pierna. Justo pasaba una camioneta. Sally se sube y así logra sobrevivir. Al final, Letterface se queda dando vueltas. Y Sally se va llorando y a la vez riendo. ¡Suscríbete al canal!